Que tuvimos varias jornadas deportivas, también varios deportes que involucran aquí a la ciudad de Concepción del Uruguay en el fútbol, ahora con gimnasia y el depro, digamos, defensores de pronunciamiento que participan en el torneo Federal A, después con regatas y Parque Sur que están participando, por lo menos en cuanto al básquet, de la Liga Federal de Básquet y Rocamora también haciendo su participación en el básquet con la Liga Nacional en el equipo masculino y la Liga Femenina, la Liga Nacional Femenina con el equipo femenino Bueno, pero no vamos a hablar de básquet en este caso En este caso no es específicamente de básquet, sino de canotaje y tenemos aquí, bueno, frente a nosotros, quien vino a hablarnos del Campeonato Argentino de Canotaje que se realizó en la Isla del Puerto el fin de semana y es con uno de los organizadores, Jorge Elola, Jorge Coco Elola, también así como le llaman Así que bueno, le damos la bienvenida Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, primero que nada, ¿qué nos podés contar o decir acerca de este torneo? ¿Cómo comenzó la organización del torneo? Bueno, la organización fue en conjunto Club Regatas Uruguay, que es donde estoy yo con la Escuela Municipal, que es el otro club de canotaje que hay acá Escuela Municipal de Canotaje, obviamente Y entre los dos se gestionó el que seamos locales de este campeonato y se organizó en sí Primero iba a ser en el bañero Itapé, que tiene buen reparo del viento, es el lugar donde siempre organizamos competencias Y como el río creció, tapó casi completo el bañario, tuvimos que trasladarnos a la Isla del Puerto Pero se pudo realizar con excelencia Bien, salió todo bien Un poco de viento viernes y sábado, pero gracias a Dios se pudo realizar bien la competencia Bueno, claro, si vos decías que lo realizaban en el Itapé, pero ahora el río está casi en 5 metros de vuelta Parece que volvimos el tiempo hace 3 meses atrás, con el río, con la inundación aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay Pero lo terminaron haciendo en la Isla del Puerto, y ¿cómo fue el ambiente allí en la isla? No, espectacular, estuvo fresco el viernes y sábado, pero bueno, el sol pegó fuerte igualmente Y el domingo ya calmó el viento, y hizo calor, pero la verdad que para competir fue excelente Solamente el sábado de mañana se picó un poco el río en la mitad de una de las competencias Que yo justo estaba en la lancha y tuve que sacar mucha gente del agua, pues se daban vuelta Justamente el río abierto, y por eso se complica un poco más, en el bañario no hubiera pasado eso Pero a pesar de eso, se completó bien, 10 botes se habrán dado vuelta, de 40 que estaban corriendo, así que va bien Claro, y bueno, vos me decís de la cantidad de participantes, ¿no? ¿Cuántos fueron los que vinieron a participar de este campeonato, que es un campeonato a nivel nacional? Sí, el campeonato argentino de maratón, que es uno en el año, y 250 palistas, vamos a ver ¿De todo el país? De todo el país Bueno, muchos realmente, 250 es un gran número Y esta es... Coco, ¿es la primera vez que se realiza este campeonato de maratón? No, 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 hemos hecho varias veces Camonato de medio fondo y de maratón siempre Nunca velocidad, porque no tenemos pista, que tiene que ser un lugar con agua quieta, que no corra Y bueno, que no hay en el país directamente pista, estamos en un déficit de pista, es un problema que tenemos a nivel nacional Y venir acá, podría ser el Arroyo Molina, pero falta infraestructura a los costados Y el río Chuitapé corre mucho, el río Uruguay ni hablar Y entonces, por eso siempre se va a maratón, o medio fondo, que es lo que hemos organizado siempre nosotros Y para explicarle también un poco a la gente que nos está escuchando ¿Qué sería canotaje de maratón y qué sería canotaje de velocidad? Canotaje de maratón, se corre, bueno, un señor que es la elite Entre 18 y 35 años, corre 30 kilómetros Remando, con 7 acarreos de 50 a 100 metros Que es saltar en la playa, como se ve en algunos videos, con el bote Lo tenés que llevar a la mano Y corriendo a la arena, o en el pasto, o como fuera el lugar donde se hace la competencia Es pura resistencia Se puede ir pegado un bote al otro, que se llama ir chupado, como van las bicicletas En la rueda, bueno, nosotros vamos a la bola, es similar Hay encierros en las boyas, hay más roces El canotaje de velocidad es en andaribeles individuales No tiene contacto un bote con otro, no hay posibilidad de cruzarse de una boya a la otra Porque si te cruzas, te descalifican directamente Y se corre en distancia recta El de velocidad El nuestro es en un circuito de ida y vuelta Con el acarreo, en velocidad no hay acarreo Claro, bueno, ahí nosotros veíamos Lo que nos comentás vos Y por las imágenes que se veían en la isla Que había mucha gente realmente por estos 250 palistas del país No sé, ¿nos podés comentar más o menos de qué lugares venían? Bueno, misioneros Muchos de Entre Ríos, de Santa Fe, Buenos Aires Neuquén, Río Negro, principalmente Que son las cumbres del canotaje a nivel nacional De La Pampa, por ahí faltó gente Y Correntinos, y son las provincias en las que hay Porque bueno, hay más río, lógicamente, ¿no? Así claro, más al norte, más desértico Y justamente el canotaje no está tan difundido todavía Y bueno, aquí de Entre Ríos justamente está Regatas Que era, aparte de ser uno de los organizadores También llevó muchos palistas que participaron ¿Cómo le fue a los chicos que representaron al club? Bien, 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 varios podios Tengo acuerdos de memoria ahora Porque teníamos 20 y pico, 30 inscritos, no me acuerdo bien Iñaki Burruchaga, que salió campeón nacional en K1 Cadete Manu Huck, segundo, subcampeón En K2, ellos dos quedaron subcampeones Al correr en bote individual y en bote doble Un día y el otro día en bote doble Todas las categorías Ana Berg, Anita Bernhardt, segunda en K1 menores Agustín Rato ganó el K2 Senior con Manuel Garecochea Que es un chico de Concordia que corre para nosotros Manuel Garecochea Está inscrito para regatas hace años Pero bueno, no entrena acá la única diferencia Agus quedó tercero en el K1 Manuel ganó el K1 y ellos ganaron el K2 Senior Que es a Lely Nosotros quedamos con mi compañero Julián Vilele y yo Segundos en K2 Master Julián, creo que vivo quinto en K1 Master Y me debo estar olvidando de varios más Bueno, sobre todo de los chiquitos porque yo tengo el plantel grande Yo entreno al plantel grande y me acuerdo de ellos justamente por eso Claro No me acuerdo de los resultados de todas las pibes Bueno, Santino Santino No me puedo acordar el apellido Quedó segundo en K1 Menor Bueno, y no me acuerdo de los más chiquitos No quiero seguirme hablando porque seguro me voy a comer alguno Y después se van a enojar Bueno, sí Pero vos me dijiste que son más de 30 30 aproximadamente Sí, sí, sí Así que es difícil Y también lo que me llama la atención Es que me mencionás Desde los Senior Hasta los más chiquitos O sea que era un campeonato Que involucraba todas las categorías Todas las categorías Exactamente Oficial es hasta cadete en realidad Y se incluyen las otras categorías Para darles participaciones Que se vayan fogeando lo que es pista Con acarreos y maratón Y para darle más competencia durante el año Aparte el lugar es muy lindo para competir Y fue como invitación Y al final se difundió mucho Vino mucho a gente De 13, 14 años para abajo Que antes no ha pasado En los campeonatos argentinos Claro Y este vos me decías Que hasta cadetes Es oficial Es decir que Suma puntos para algún ranking O como sería esa parte No, no, no Porque es el único campeonato argentino Del año No hay 3 campeonatos argentinos En el año Uno de velocidad Uno de maratón Y este año Creo que va a haber uno de medio fondo Antes había 3 de medio fondo Esos son campeones argentinos En maratón este año Claro El maratón ya Este año Ya está hecho Digamos Ya no va a haber otro Por lo menos otro oficial Así que bueno Este torneo Que fue viernes, sábado y domingo Y bueno Yo estoy justo viendo aquí Algunas fotos De todo lo que fue Pero Al ser en la isla Un lugar público Supongo que debe haber ido mucha gente ¿Cómo fue en ese sentido? El público ¿Hubo público? ¿Hubo o no? Sí, a la tarde Estuvo lindo Sí, sí, a la tarde Que la gente va a la isla Eso es lo bueno De la isla Que la gente va a tomar mate Va a pasear Y se prendía a mirar Y muchos descubran lo que es Porque nunca lo vieron Salvo por internet O por algún video Y entonces estuvo lindo eso Que se difunda de esa forma Claro Nosotros a pesar Bueno, te comento Como para rellenar esa parte A pesar de que en realidad No preparamos este campeonato Lo organizamos Pero entrenando No veníamos preparando maratón A lo que nos habíamos enfocado Era el selectivo de velocidad Que fue dos semanas antes En general Villegas En Buenos Aires Demasiado buenos resultados Sacamos Porque lo que apuntamos Fue a eso Al selectivo de velocidad Que es donde se arma Los equipos nacionales Las selecciones Y tuvimos varios chicos Clasificados Les fue muy bien A lo que es el plantel Por lo menos Y bueno Una semana y media Calcular Nos pusimos a entrenar De 500 metros Que estaban corriendo En recta Y mil con vueltas Que era lo que se corrió En general Villegas Si no la solo Adaptarlo a 15 kilómetros Como ocurrió un cadete O 30 un señor En una semana y media Claro Totalmente distinto Así quedaron los chicos No van a estar muertos Estuvieron descanso Toda la semana Pero bueno Y bueno Pero igualmente Tuvieron un muy buen resultado Como me comentás vos Dieron todo Dieron todo La verdad que no me puedo quejar Y ahora ya Bueno Terminando con este campeonato Que se realizó El fin de semana ¿Qué sería lo que viene Para los chicos de regatas? Bueno Lo que es El selectivo De maratón Porque está campeonato Y selectivo Selectivo Con forma a la selección nacional Que va a competir afuera ¿No? Un mundial Un sudamericano De acuerdo a la categoría Y el 20 de abril En Viedmas El selectivo de maratón Que por ahora Vamos a ver Si a vos tiene rato va No sé los cadetes Te voy a charlar con ellos Porque ellos Más que un sudamericano En maratón El cadete no apunta Puede ir a un mundial Pero tiene que tener un nivel Bueno Que lo pueden llegar a tener Pero hay que ver Si quieren Ponerse a entrenar para eso O directamente apuntamos A velocidad Que es lo que vamos a hacer Acá en Concepción En mayo Un concentrado nacional De cadetes El 11 de mayo Ese fin de semana Que viene a los 10 mejores Del país Que bueno 3 de los chicos Me quedaron dentro De los 10 mejores Y ahí lo seguimos evaluando Con 3 técnicos nacionales Y vamos conformando El equipo Que va a representar Al país En el sudamericano De fin de año Bueno Realmente Tienen bastante Estamos viendo Estamos viendo a cuál De las dos apuntamos Porque hasta ahora Era lo importante Y ahora vemos a qué apuntamos Ahora hay más Uno a maratón Y los otros Calcula que venía A velocidad Vamos a ver Cómo viene Cómo vienen ellos Y bueno Y bueno Escuchamos la palabra De Jorge Cómo viene